En el mundo genial de las cosas que dices Hay historias de buenos y malos felices Ceremonias de vivas sonrisas al verte Como diablo se puede tener tanta suerte En el mundo genial de las cosas que dices Hay tesoros, tenedas, planetas y grises Con millones de estrellas que llenan mi mente Yo no sé si se puede quererte más fuerte Y adelante hacia la luz Donde quiera que esté Que somos dos y solo uno Ya estuve una vez y dime Todo se vuelve a mi lado He vuelto a caer y sigue Rece y se lleva mis manos Ya no te puedo perder Es el mundo genial de las cosas que dices No le falta ni amor, ni verdad, ni matices Lo secreto ha entendido el calor de tenerte No me faltes mi vida, no puedo perderte Y en el mundo genial de las cosas que vives Hay castillos de luz y guerreros que dices Que la vida es mejor con palabras de suerte Como diablo se puede quererte tan fuerte Y adelante hacia la luz Donde quiera que esté Que somos dos y solo uno Ya estuve una vez y sigue Conocerlo en mi lado He vuelto a caer y sigue Resistirlo en mis manos Ya no te puedo Y adelante hacia la luz Solo una Donde quiera que esté Tu y yo dos y la fortuna Que voy siempre otra vez Y sigo Y sigo Conocerlo en tus manos Vuelvo a caer Y sigo Deseis Que a tu lado Ya no me puedes perder Solo una Donde quiera que esté Que somos dos y solo uno Ya estuve una vez y sigue Conocerlo en mi lado He vuelto a caer y sigue Resistirlo en mis manos Ya no me puedo Y adelante hacia la luz Donde quiera que esté Tu y yo dos y la fortuna Que voy siempre otra vez Y sigo No, no Me vuelvo en tus manos Vuelvo a caer Y sigo Deseis Me quedo a tu lado Ya no me puedes Perder Ya no me puedes perder No, no me puedes perder No, no me puedes perder No, no me puedes perder